¿Qué tal? Esto es Chess Aperturas en tu juego. Hoy veremos la apertura francesa, la variante clásica. Y la jugada comienza con E4. Las negras hacen E3, las blancas hacen D4 y aquí D5. Las blancas, las negras intentan poner en cuestión a este peón sobre qué decisión tomar. Las blancas pueden tomar, avanzar o en este caso pueden hacer caballo C3. En caso de que el peón toma, caballo por y quedan bien las blancas. Entonces aquí las negras siguen presionando el punto de E4 con caballo F6 amenazando ese peón. Las blancas avanzan peón, por lo que las negras tienen que volverse a D7. Aquí las blancas hacen F4, planteando una de las jugadas más hechas por las blancas, la variante Steinitz. Cabe mencionar que otra de las jugadas también puede ser caballo F3 para proteger ese peón. Para que después de luego de que las negras intenten romper en centro con C5. Acá las blancas cambiarían peón por. Las negras desarrollarían el caballo de C6. Aquí las blancas hacen alfil F4 para proteger el peón. Las negras toman peón. Alfil D3 preparando el enroque para las blancas. Aquí las blancas intentan atacar ese punto de E5. Acá las blancas toman. Caballo por. Enroque y enroque. Y aquí en esta posición. Las negras deberían intentar avanzar los peones para ir ganando espacio con sus piezas. Y aquí las negras están bien en la apertura. Pero volviendo a la apertura. En vez de las blancas, en vez de sacar el caballo por F3. Por F3 avanzan en peón. Plantando así la variante Steinitz. Entonces las blancas replican con C5. Defienden con caballo. Caballo C6. Nuevamente atacando este punto. Y aquí también hay una jugada interesante. Caballo E2. Protegiendo nuevamente ese punto de D4. Y posteriormente avanzar. Pero aquí las blancas hacen alfil. Alfil E3. Nuevamente amenazando con tomar. O proteger también el peón de D4. Las blancas hacen A6. Para avanzar. Y ganando espacio. Dama D2. Se plantea una posible enroque largo. B5. Ganando espacio por el flanco de Dama. Ante un eventual enroque largo. Alfil E2. Vemos como la blanca. Tiene varias opciones para hacer enroque corto. O enroque largo. Alfil B2. Desarrollando pieza. Enroque. Y aquí las negras están bien en el juego. Las negras pueden desarrollar su alfil por E7. Y para luego enrocarse. Así que en esta oportunidad las blancas están bien en juego. No vale aquí avanzar porque. No vale avanzar este peón. Porque el ataque en el flanco de Dama resulta muy lento. Para poder parar ese ataque. Las blancas. Mientras que las blancas van a avanzar con sus peones. Y van a llevar sus piezas. Y van a llegar más antes que las negras. Bueno. Así que eso ha sido todo. Así que les agradecería. Darle like. Comentar la partida. Y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!